El Máster Universitario en Destinos y Equipamientos de Ocio y Turismo que ofrece la Escuela Universitaria de Madresme es una gran oportunidad para los diferentes profesionales del sector, tanto del ocio como del sector turístico. Compuesto por el módulo 1, Ocio, Turismo y Territorio, el módulo 2, Administraciones Públicas y la Gestión del Turismo, el módulo 3, Proceso de Planificación de Ocio y Turismo en el Territorio y el módulo 4, Gestión Competitiva de Destinos de Ocio y Turismo y un bloque de asignaturas optativas, le dará a los profesionales que cursen este máster una visión muy completa de los nuevos destinos, cómo se desarrollan, cuáles son estrategias competitivas, etc. Específicamente a mí me toca trabajar, tendré el honor de impartir la asignatura dentro de lo que serían las Administraciones Públicas y la Gestión de Ocio y Turismo, módulo 2, lo que es concretamente la legislación y ordenación turística y ocio en el destino. Los temas de legislación y ordenación turística toman una gran relevancia en la gestión turística actual. Como todos sabemos, el turismo es una fuente muy importante de ingresos, pero también a su vez es una fuente de impactos tanto positivos como negativos. De ahí que la ordenación y la legislación turística se conviertan en una figura muy importante a la hora de desarrollar una estrategia de desarrollo por la vía del turismo. Con esta asignatura los participantes podrán tener una visión muy completa de cuáles son los diferentes modelos de lo que sería la planificación desde el punto de vista de la ordenación territorial y desde el punto de vista de la legislación que lo acompañe. No solamente en el campo de lo que en este tema se hace en España, sino también los principales modelos que se desarrollan a nivel internacional y especialmente los que recomienda la Organización Mundial de Turismo. Es una asignatura eminentemente práctica donde el alumno saldrá con una visión muy completa de cuáles son las principales tendencias en este sentido y le ayudará a tomar sus propias decisiones a la hora de dirigir el destino turístico en el cual vive. Gracias por ver el video.